Costa del Sol Televisión Damos repaso a la actualidad municipal con nuestro programa Buenas noches señor alcalde Y cuando hablamos de alcalde de Benalmadena Hablamos con Víctor Nava Víctor, muy buenas Buenas noches Paco, ¿qué tal? Pues bien, una semana más Una semana que no es, digamos, más Pero muy especial Porque, alcalde, coinciden dos circunstancias muy puntuales Una, año de gestión al frente del ayuntamiento Pero por otra parte, inicio de una nueva campaña electoral a nivel general Vámonos a lo más cercano Años de balance al frente del ayuntamiento ¿Cómo podemos hacer ese acopio, ese balance? Bueno, yo creo que el balance es positivo al frente del gobierno municipal En este año de legislatura Porque hemos conseguido dar al municipio algo tan necesario como la estabilidad política Una estabilidad política que es requisito fundamental Para acometer las reformas que nuestro municipio necesita Lo que no puede ocurrir O lo que no debió ocurrir nunca Es que durante dos legislaturas, durante ocho años Hubiera cuatro gobiernos municipales diferentes Con cuatro tipos de prioridades Y con cuatro presupuestos distintos Y cuatro formas de trabajar diferentes Creo que el gran logro de este año de legislatura Es haber dado a Benalmadena un gobierno estable Que ya ve el horizonte de 2019 La primera legislatura completa en los últimos diez años en Benalmadena Y que creo que vamos a cometer muchas reformas Que los vecinos van a poder ser partícipes de ellas Y no solo haber conseguido esa estabilidad Aglutinando a cinco de las siete fuerzas políticas representadas en el Pleno Sino además bajar el nivel de crispación política Porque cabe recordar que el último año de la anterior legislatura El nivel de crispación llegó a unos extremos impensables, inimaginables Donde había un concejal con una escolta Donde había una alcaldesa con una escolta Cochos oficiales para un concejal Cochos oficiales para la alcaldesa Donde había los escándalos del comedor social Los escándalos del puerto deportivo Donde ocurría que si el concejal Que era teniente alcalde Tenía a la familia metida en el gobierno A los hermanos, a la hermana, al cuñado Que si había un abogado que no era abogado Era un desastre Y cada vez que se hablaba de Benalmadena En los medios de comunicación se hablaba de corrupción Y del despipote que existía en el gobierno municipal Y creo que un año después de aquello Tenemos un gobierno cercano Con concejales que pisan la calle Y que están preocupados por los problemas De los ciudadanos y de los vecinos Tenemos un gobierno serio y estable Donde que seamos cinco fuerzas no es lo importante Lo importante es que somos 15 concejales Trabajando por el pueblo Tenemos un modelo de ciudad Y toda esa crispación política ha bajado Entonces creo que hemos conseguido Un reto importante en un año Y les puedo garantizar a los vecinos Que el resto de la legislatura va en la misma tesitura Claro, la estabilidad es algo fundamental para hacer ejecuciones En un año tampoco se pueden hacer muchos milagros Pero si hubiera que sacar de esa imaginaria chistera Alguna ejecución, alguna materialización Algo que sea de un uso de calidad de vida Para los benalmadenses En este primer año, Víctor Navas ¿Qué podríamos decir entre las ejecuciones y materializaciones hechas? Bueno, en un año es verdad que da poco tiempo a hacer cosas Porque llegas, te sientas en la delegación Empiezas a organizar, a planificar Y tienes que transmitir una filosofía de trabajo Y cuando te empiezas a dar cuenta de cómo funciona la administración Ha pasado un año, que es lo que nos ha ocurrido No obstante, aún así Y dentro del margen que hemos tenido Nosotros hemos cometido bastantes reformas A nivel municipal en el último año Y algunas tan vistosas como la web de transparencia Que es verdad que este ayuntamiento Pues ni los vecinos sabían Ni desde lo que cobraba el alcalde O los contratos que se hacían O las contrataciones públicas O las disposiciones administrativas Hasta los vídeos de los plenos Que gracias a esta casa, a costar suertelevisión Se cuelgan en la web municipal Pues tenemos una web de transparencia abierta Formidable, que supera con creces lo que la ley nos pide Tenemos una concejalía de participación ciudadana Hemos hecho un plan de asfaltado Hemos puesto varios planes de empleo en marcha Pusimos un plan de exclusión social Ahora vamos a poner otro plan de empleo Que saldrá durante las próximas semanas Los planes de empleo de la Junta que empiezan ahora Hemos hecho un plan de asfaltado Hemos remodelado Hemos iniciado la remodelación De los carriles de la antigua Nacional 340 De la Unidad del Sol Yo creo que hemos hecho bastantes cosas Hemos recuperado cuatro banderas azules Hemos hecho una auditoría del puerto deportivo Y podría seguir Hemos dado representación a todas las fuerzas políticas En todos los órganos de gobierno Autónomo y de los consejos de administración de la empresa Yo creo que en un año hemos hecho muchísimas, muchísimas cosas Y ahora es cuando se están empezando a materializar Los proyectos que necesitan de inversión Y durante los próximos meses Pues los vecinos van a poder ver Cómo nuestro municipio prospera Y ya te adelanto que para este invierno Si todo va como es, creo Vamos a tener al municipio entero Batas arriba Pero fíjate lo que hemos hecho en un año Que no ha sido solo este tipo de cosas Que te estoy hablando Y planificar los proyectos Sino que además hemos generado confianza En el sector de la inversión El sector turístico, hostelero y tal Que ayer mismo estuve en la reinauguración del Hotel Alay Y es un ejemplo de la confianza Que hemos depositado en el sector Que ahora las grandes empresas del sector Quieren venir a ver la madera a invertir La primera de ellas ha sido el Hotel Alay Con una inversión que ronda los 4 millones y medio de euros Con más de 100 puestos de trabajo Creados en el último año Y que ayer abrió sus puertas al público Aunque las abrió a 1 de mayo Pero ayer fue la inauguración oficial Y me decía su director general Y me decía su director del hotel Que estaban encantados Con las facilidades que tienen en Benalmádena Y con el ambiente que se respiraba Era el pistoletazo de salida De cómo queremos que sea el turismo en Benalmádena Pero no va a ser la única empresa Ya desde aquí te adelanto Que otra gran empresa del sector Va a hacer una gran inversión en Benalmádena En su planta hotelera Con una remodelación Que estamos hablando de casi 10 millones de euros Y todo eso en base a lo que decíamos en un principio La estabilidad política es fundamental Y gestión Quien quiere invertir Quiere tener un gobierno estable Y hablar con un interlocutor válido Y no centrarse en un alcalde Que está interino Y que no sabe si cuando vuelva Dentro de dos meses Va a estar el mismo o va a haber otro Y creo que eso es importante Y eso es El haber tenido dos bocines de censura Pues ha sido responsabilidad O ha sido Lo que ha hecho que en Benalmádena La inversión Pues no haya venido Durante los últimos años Hoy podemos hablar De que el horizonte Que se vislumbra En Benalmádena Es prometedor Sobre todo cuando heredaron Unas arcas municipales En una situación económica Más que lamentable Y siguen Y siguen Pero cuando llegamos Nos encontramos una deuda De 123 millones de euros 123 Millones de euros Ahora la deuda está en 115 millones de euros Quiere decir que en un año de gobierno Hemos conseguido pagar 8 millones de euros De esa deuda Pero no solo eso Lo importante es que en un año de gobierno Hemos conseguido Hay que recordar que nuestro ayuntamiento Se encontraba inmerso en un plan de ajuste Y que no podíamos Destinar parte del superávit presupuestario A inversión Porque superamos el techo de gasto Hoy por hoy estamos por debajo Del techo de gasto Y tan pronto liquidemos A los proveedores Que vamos a liquidar Al 99% de los proveedores Que el ayuntamiento Mantiene dudas con ellos Durante los próximos días Vamos a estar incluso por debajo Del periodo medio de pago a proveedores Que la ley establece en 30 días Para pagar a un proveedor Entonces creo que a nivel económico A nivel de la delegación De economía de hacienda Se están haciendo Una importante labor Para sanar al ayuntamiento Y además Creo que estamos dando Los servicios Que el municipio necesita Y soy consciente De que las calles Pueden estar más limpias De que se puede De que puede haber más seguridad Y de que puede De que muchos de los servicios Que desempeñamos Del ayuntamiento Se pueden hacer mejor Pero es que venimos De donde venimos Y venimos con un ayuntamiento Que no puede ampliar plantilla Dimensionado para 40.000 habitantes En un municipio Con 70.000 habitantes Durante los meses de invierno Y 200.000 durante los meses de verano Entonces yo apelo A la responsabilidad Y a la colaboración ciudadana Para mantener limpias Nuestras calles Para mantener limpias Nuestras islas ecológicas Para luchar contra la inseguridad Contra los carteristas Aquí tenemos que mostrar La mejor cara al turismo Y en eso tenemos que trabajar Todos El ayuntamiento Evidentemente gestionamos Pero cada uno Y cada una de los vecinos Y vecinas de Benalmádena Somos responsables De que a Benalmádena Quiera venir la gente Y Maxime, alcalde Cuando se nos augura Para este año Para este verano Una de las cotas turísticas Más altas de la historia Y eso viene en nuestro favor Pero por otra parte De cara al servicio Que se presta Desde un ayuntamiento Supone un reto Importantísimo Pues muchísimo Porque esta mañana Precisamente Tuve una reunión Con el nuevo presidente De AECOS De la Asociación de Empresarios Hoteleros De la Costa del Sol Y Luis Callejón Y hablamos precisamente De que Las cifras Para este verano De la Costa del Sol Son positivas Yo sí les hacía Especial hincapié A ellos En que ahora es el momento De fidelizar Al turista Y al visitante Porque lo que ocurrió Durante la década De los 90 O primero del 2000 En la Costa del Sol Donde la gente Prefería ir a otros destinos Porque o bien La Costa del Sol Había incrementado Los precios O el servicio Ya no era todo lo bueno Que era anteriormente Que eso no puede volver a ocurrir Ahora tenemos una oportunidad De oro Porque los destinos En Oriente Próximo O otro tipo de destinos Son inseguros Y la gente quiere viajar Dentro de la seguridad Y las cifras De seguridad ciudadana Que tenemos En la Costa del Sol Son muy buenas La policía local En Benalmádena Realiza un excelente trabajo Además trabajando Conjuntamente Con la Policía Nacional Y eso denota En mayor seguridad Y además Esa seguridad Casi sin presencia Policial a la calle Porque ir a un destino turístico Y encontrarte a la policía Con las metralletas En la puerta De cualquier administración Pues Ajona Asusta Gracias a Dios Vienes a Benalmádena Puedes visitar Cualquier rincón del municipio Con toda la seguridad Y la tranquilidad del mundo Eso ayuda Que el turista Venga a Benalmádena Estamos apostando Y desde la Junta de Andalucía Se está haciendo Por la excelencia En el sector turístico Con la formación De los profesionales Del sector Y creo que los propios empresarios Y los ayuntamientos Que ahora estamos concienciados Los propios empresarios Están trabajando Por modernizar su planta hotelera Recualificarse Y todo ello Conjuntamente Trabajando Codo con codo Y transversalmente Para que el turismo Sea la pieza angular Y sea nuestra primera industria Va a generar Que podamos fidelizar A ese visitante A ese visitante Y a ese turista Que este año vendrá Y tenemos que fidelizarlo Para que repita Para que durante Los siguientes años Quiera seguir viniendo A Benalmádena Ahora que ha dicho A Ecos Precisamente Ha habido Un acuerdo marco Una línea de colaboración Con la Asociación De Empresarios Hoteleros De las Costas del Sol A raíz de la Avenida Del Sol ¿En qué ha consistido Este principio De acuerdo En cuanto al carril De esa avenida famosa? Bueno En Benalmádena Una de las reformas Que hemos acometido Como bien has dicho Desde que llegamos Al gobierno Ha sido La reducción De los carriles De circulación En la Avenida del Sol El antiguo nacional 340 Solo en un tramo De momento Y de momento En periodo de pruebas Para ver cómo funcionan Y aquello que eran Dos carriles en un sentido Y dos carriles en otro Donde la gente Circulaba a 70, 80, 90 km por hora Pues ahora es Un carril en un sentido Y otro carril en otro Y la gente circula A cómo se circula En una travesía urbana A 50 km por hora ¿Qué hemos conseguido con ello? Hemos conseguido Habilitar Los dos carriles Que se han suprimido Para aparcamiento Claro Lo cual está haciendo Que la afluencia De las playas de Benalmádenas Sea mayor Y eso está beneficiando En el sector De los chiringuitos De las hamacas Que me decían El pasado fin de semana Que están ya A la altura del mes de junio Como estaban en agosto El año pasado Y que planifican Ampliar sus plantillas De cara al verano Lo cual es bueno Para generar empleo en Benalmádenas Porque anteriormente No se podía aparcar No había posibilidades Bueno, había aparcamiento Pero tenías que conocer la zona Exacto Había poco aparcamiento Y ahora es más fácil Conozco gente Que prefería tirar Para Mijas O para la costa del sol oriental Porque era más fácil aparcar Que en día de Benalmádenas Este año no tenemos ese problema Y eso nos va a ayudar Pero además La gente está empezando a usar La travesía urbana De la avenida del sol Para pasear Para hacer deporte Lo cual está generando vida Qué bueno Y si alguien tiene duda de ello Solo tiene que acercarse Al entorno del ambulatorio De Torrequebrada Y comprobará Cómo están floreciendo Los comercios La hostelería Al calor De poder llegar De poder aparcar De poder pasear tranquilamente Y creo que eso es bueno para todos Qué bien Creo que eso es bueno para todos Y aquellos que dicen Que este verano Habrá un problema de circulación Pues decirle que Que no Que nada más lejos de la realidad Que hay un estudio hecho Que el 70% De los vehículos Que transitaban Por esa carretera Lo hacían para ir Y de Torremolinos A Fongirola O viceversa Y que nosotros queremos Que esa carretera La usen los vecinos Y los visitantes Que vengan a consumir A nuestras playas Que es lo mismo que ocurre Si te vas a Chiches Si te vas a Torre del Mar O si entras por la antigua carretera De Cádiz a Málaga Donde solo hay dos carriles De circulación Y no hay problemas de atascos Yo creo que tenemos que concienciar A la ciudadanía De que los espacios Tienen que ser para los peatones Y para las bicicletas Y por eso en el futuro Planteamos En ese futuro boulevard Planteamos la construcción De un carril bici Que será el futuro De la zona Un carril bici Que comunique Torremolinos Con Fuenjirola Además de los carriles de circulación Lo que no va a estar De esos rayos De que esa zona Se va a revitalizar Se van a generar Más actividades económicas Porque va a haber comodidades Y porque va a haber Infraestructura Para que la gente Vaya de un lado a otro Sin el problema Del aparcamiento Pero el aparcamiento Sigue siendo alcalde Una de las asignaturas Fuertes Dentro de su término municipal Apertura del parking De Pueblo Sol Por fin Por fin Pues esto es un ejemplo De lo que la estabilidad Política Le da al municipio Nosotros desde que hemos Llegado Hemos desembarazado Dos patatas calientes Que había con dos aparcamientos El aparcamiento De Pueblo Sol Y el aparcamiento De Balmoral Fíjate Paco Como es la cosa Que el aparcamiento De Balmoral Cuando se empezó a construir Hace ya 15 años Se pretendía Que fuera un aparcamiento Público en rotación Pero que ha pasado Tantísimo tiempo Que la normativa Ha cambiado Y que lo que Podía haber sido Un parking en rotación Cerca de la playa Va a ser un parking Para uso privado Para vender Las plazas de garaje Porque no puede ser rotativo Y no puede ser rotativo Porque la normativa Ahora exige Mucha más infraestructura De la que tenemos creada Pero aún así No hemos conseguido Desbloquear ese proyecto El parking ya está abierto Los vecinos de la zona Pueden comprar Sus plazas de aparcamiento Y oye Vamos a intentar Como hacen en Málaga Ese plan de aparcamientos Por barrio Donde la gente pueda aparcar Pero además El parking de Polo Sol Es que es una reivindicación Histórica De muchos gobiernos municipales Y que solo ahora Hemos conseguido Que venga un empresario Que pague Lo que se debía Y que actualice El parking Perdón Arregle Lo que es la extracción De humo Estamos hablando De una inversión De casi 100.000 euros Para la apertura Y ese empresario Que ha venido Y ha invertido En Málaga No ha invertido Porque ha visto Una estabilidad En el gobierno Y ha visto Que hay confianza Y que se sienten cómodos A la hora de hablar Con el gobierno municipal Y eso lo hemos generado En el último año De lo contrario Seguiría cerrado Ese parking de Polo Sol Y creo que el centro urbano De Arroyo de la Miel Jamás se va a revitalizar Si ese parking No se hubiera abierto Entonces era necesario Que poco a poco Se vayan transformando El centro Y ahora con ese parking Este verano Pues visitantes Turistas Tendrán donde aparcar Y eso va a beneficiar Indirectamente A toda la zona El centro de hostelería Del centro de Arroyo de la Miel Comercio Lo que va a generar A su vez Empleo Oye Es que yo creo que De verdad Que el camino es ese Y dentro de que el turismo Tiene que ser Una asignatura sostenible Para que podamos Mantenerla en el tiempo Pero creo que Benalmádena Tiene mucho que ofrecer Y que hoy por hoy Estaba muy paralizada Entonces Creo que hay motivos Para sentirnos satisfechos En este año de gobierno Igual Con la misma filosofía Podemos hablar De las gestiones hechas Con la dirección De los apartamentos De Sunset Beach Donde también Con los aparcamientos Propiedad privada De esa empresa Se van a agilizar Para uso público También Bueno Ese aparcamiento Siempre ha sido público El aparcamiento De Sunset Beach Lo que ocurre Es que Bueno Son ellos El propio hotel Quien construye Ese paseo marítimo El paseo marítimo Sigue siendo público Pero el acceso a vehículos Pues quieren poner una barrera Y quieren cerrarlo Yo pongo un ejemplo similar Que es el que tenemos En Playa Bonita Todos los vecinos Conocen a la zona De Playa Bonita El paseo marítimo De Playa Bonita Es un paseo marítimo Que ha construido El propio hotel Y lo ha construido el hotel Porque en su día Ese hotel Pues estaba Dentro de la línea Marítimo terrestre Entonces pues Llegaron a un acuerdo Con costas Para no tener que demoler Parte del hotel Se le daban la licencia A cambio ellos Construyeron un paseo marítimo ¿Qué ocurre? Que en la zona De Playa Bonita El paseo marítimo Es peatonal Porque el acceso Tiene que ser Permitido a todos Los viandantes A todos los vecinos Aquí en el entrar Pero imaginaros Que Playa Bonita Dice Pues mira Voy a hacer además Un carril Para aparcar Los coches del hotel Y hace un carril Y lo paga Y lo sufraga Y deja el paseo marítimo Público Para todo el mundo Y ese carril De rodadura Esa vía de circulación Para los coches del hotel Tiene derecho A poner una barrera arriba Si quiere Porque ellos pagan esa obra Eso es similar A lo que ha ocurrido En Sunset Beach En Sunset Beach Hicieron su carretera Lo hicieron todo Como parking Para su hotel Pero nunca pusieron la valla ¿Qué ocurre? Que con el tiempo Pues los ciudadanos Hemos llegado a pensar Que aquello era público Pero el ayuntamiento Jamás mantuvo aquello Siempre ha sido propiedad De Sunset Beach Claro, ahora En Sunset Beach Se ve apurado de aparcamiento Se ve la necesidad De definir Y quiere limitar los accesos Y quiere limitar el acceso Claro Igual que si Que desde aquí lo digo Además que lo de Playa Bonita Que existe un pequeño carril Para entrar Pero que está cerrado Cierto Y la gente Mira, es que yo quiero meter El coche a la playa Pero es que ese carril es nuestro Claro El acuerdo que había con Costa Era un paseo marítimo Peatonal Que es lo mismo Que ocurre Con el paseo marítimo Del casino de Torrequebrada O con el paseo marítimo De Torremuelle Que son zonas Que estaban metidas En zonas de dominio Marítimo terrestre Y que para regularizar Esa licencia Y para permitir Esa primera ocupación A esos edificios Pues se les otorgó En concesión A esos hoteles El mantenimiento Y la construcción De esos pasos marítimos Entonces por tanto Es de ellos No pueden privar el uso De las personas Porque tienen que poder Tener libertad de movimiento Pero si de los vehículos Claro Entonces Ahí nosotros hemos estado trabajando Para conseguir un convenio Que en la próxima semana Lo presentaremos Donde oye Al menos A las personas con discapacidad Ahí va Se les deje aparcar De forma gratuita Que solo se prohíbe El paso a vehículo Durante los meses de verano Pero no se prohíbe el paso Sino que hay que pagar Por estacionar Es el menor de los males Y luego que los primeros 15 minutos Sean gratuitos Por si alguien quiere entrar Con su coche Dejar a su familia Volver a salir Y aparcar en otro sitio Por eso hemos habilitado La parte de arriba De la Nación del 340 Como aparcamiento Pero insisto No podemos hacer nada Y dentro de lo poquito Que podemos hacer Hemos conseguido ese acuerdo Que entiendo Que no es La panacea Pero que es suficiente De momento Para habilitar Más plazas de aparcamiento De cara al verano Alcalde Sobre todo En base al turismo Que sensible hay que ser Sobre todo Con los empresarios Con el territorio Con lo urbano Todo está Mirado con lupa Hay que tener Una exquisitez Tremenda Porque a la menor de cambio Surge la incomodidad Surge la inconveniencia Surge El malestar De los vecinos Y buscar ese equilibrio Donde podamos vivir todos A la vez Por los espacios urbanos En el ayuntamiento Tiene que haber Una sensibilidad muy exquisita Hombre, es cierto Es cierto Yo creo que lo hemos conseguido En esta legislatura Me decía El vicepresidente Daecos El presidente Porben Almadena Me decía Que entendía Que en este gobierno municipal Había una sensibilidad especial Hacia el turismo Y bueno Eso es parte también Del mérito que tenemos En este año de gobierno Que ha sido Inculcar esa filosofía de trabajo Al resto De compañeros De concejales De la corporación Mira Hace solo dos años Bueno Desde que yo conozco La política municipal Ha existido Una delegación de turismo Una delegación De asuntos sociales Una de servicio operativo Etcétera Etcétera Y cada delegación Funcionaba como un cajón estanco Tú tenías un presupuesto De turismo De 35.000 euros O 70.000 euros Y con ese presupuesto Tenías que llevar El turismo del municipio A cualquier sitio Y luego Por otro lado Estaba servicio operativo Por otro lado Estaba cultura Por otro lado Estaba educación Juventud Eran cosas totalmente diferentes Nosotros hemos Inculcado esa filosofía De que el turismo Es todo El turismo es transversal Y que la delegación De turismo Tiene que funcionar Pero tiene que funcionar Apoyándose en servicios operativos Apoyándose en la cultura Porque la cultura Cuando la llevamos a la calle Atrae al turismo En los servicios sociales Porque cuando Desde servicios sociales Se ayuda A que no haya gente Viviendo en la calle En Benalmádenas Estamos dando una imagen Perfecta para los vecinos Cuando llegamos a familia En riesgo de exclusión social Estamos de alguna forma Equilibrando La balanza De la clase media En Benalmádenas Y eso es importante Para que el municipio Sea seguro Para que pueda venir la gente A Benalmádenas Y todas las delegaciones Trabajan transversalmente Por y para el turismo Y esa filosofía Es patente De este equipo de gobierno Y eso lo están percibiendo Los hoteleros Hace poco me preguntaba uno ¿Cuál es el presupuesto Que habéis destinado O sea ¿Cuál es la cantidad Del presupuesto municipal Que habéis destinado Por parte del ayuntamiento Al turismo en Benalmádenas? Y claro Ellos veían Capitulo turismo 70.000 euros Y estarían pensando Y voy a decir 70.000 euros Y digo No, digo 100 millones de euros Como 100 millones de euros No me están engañando Son 70.000 euros Lo que aparece Digo No, 70.000 euros En la partida De promoción turística Pero los 100 millones De presupuesto Del ayuntamiento De Benalmádenas Van destinados A que nuestro municipio Sea la perla Del Mediterráneo Sea un dulce ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos mina No fabricamos zapatos No fabricamos coches Todo está orientado Tenemos sol Playa Tenemos monte Servicio Ocio Parques de atracciones Caridad de vida Para que venga el turista Se deje los cuartos Hablando más y rápido Y eso genera empleo Y riqueza Empleo para mis vecinos Alcalde Y además este año Se añade Porque el turismo No solamente es sol y playa Y pasárselo bien También es cultura También hasta es Actividades universitarias Por primera vez Benalmádenas Se muestra Como sede De cara a los cursos de verano De la Universidad de Málaga Eso supone un plus Dentro de los atractivos turísticos Que la localidad Y el municipio Oferta a los vecinos Y a los que no son vecinos Pues es De traer los cursos de verano Que por primera vez Benalmádenas Es sede De los cursos de verano De la UMA De la Universidad de Málaga Pues es muy importante Es muy importante Porque los cursos de verano De la Universidad de Málaga Son de los más importantes del país Vienen estudiantes De todo el país A hacer esos cursos Vienen ponentes tan importantes Como José Luis Rodríguez Zapartero Arturo Pérez Reverte O Ángel Gabilondo Entre otros Actores Músicos En función del curso Tenemos gente muy interesante En esos cursos Pues Benalmádenas Va a ser sede De parte de esos cursos De verano De la Universidad de Málaga Y creo que Ellos bueno Porque nos dan Una publicidad adicional Y nos ponen el mapa En el mapa de la educación Y de la cultura Y creo que este verano De hecho Los cursos ya tienen Los primeros inscritos Y inscritos que vienen de fuera A alojarse en los hoteles De Benalmádenas Y van a estar dos o tres semanas En el municipio Y van a conocer Lo que tenemos que ofrecer Que Benalmádenas tiene mucho que ofrecer Insisto Entonces creo que es importante Al igual que me has hablado De la cultura Que era otro de los acuerdos programáticos Que teníamos en ese modelo de ciudad Que era llevar la cultura A los barrios Ahí va A la calle Y este verano Por primera vez Porque el verano pasado Llegamos Y sin apenas presupuesto Poco podíamos hacer Pero este verano Ya que con nuestro presupuesto Vamos a llevar el jazz El flamenco Los monólogos Y 20.000 historias más A todos los barrios Del municipio Desde la plaza De la calle de las flores Y hablamos de los tres núcleos Pasando por el corralón Hasta la plaza De las tres culturas En la madera pueblo O rincones emblemáticos Y todo a nivel de calle A nivel de calle Eso es fantástico Vamos a ver La cultura es buena Para los ciudadanos y ciudadanas Porque nos da una forma De entender De pensar Nos da libertad Pero si además Esa cultura Se puede enganchar Con los turistas que vienen Y generamos que haya Movimiento Y que la gente En Benalmádena Siempre hay Porque además el turismo Son dos pilares fundamentales Infraestructuras Para que la gente quiera venir Y actividades para divertirse Si generamos esas actividades Oye, estamos dándole un plus A nuestro municipio Que no tienen otro Pero además Ese plus En Benalmádena Donde te puedes alojar Donde tienes playa Y tienes el Museo Picasso El Museo Thyssen A solo 10 minutos 15 minutos Yendo en tren El aeropuerto cerquita Y un clima excepcional Todo el año Así que yo creo Que no tenemos sitio Mejor donde ir Que nuestro municipio Totalmente Bueno, decíamos Que la semana Esta en cuestión Coincidía con El aniversario De la primera El primer año De legislatura Municipal Pero también Alcalde Tenemos elecciones Yo no sé Desde qué punto de vista Puede afectar o no A la vida La dinámica De un municipio Como el nuestro Pero quiera o no Hoy las elecciones Están en la piel De cualquier situación social En Benalmádena Se nota Se va a repercutir O qué le decimos A los benalmadenses Ante una nueva Convocatoria electoral De cara Bueno, pues A la política nacional Que queramos o no La política nacional Y usted lo ha dicho Más de una vez Bien que nos afecta A la local Evidentemente Nos afecta mucho No hay más que Ver el nudo El kilómetro 222 Por ejemplo Que cuya primera Licitación Queda desierta La segunda Está en proceso De adjudicarse Y si quedase desierta Y como no existe Un gobierno Que tome decisiones Pues se quedaría Paralizado la obra Pero como esas muchas obras Y digo esto Porque la otra vez Me decía Bueno, pues tampoco Se está tan mal Sin gobierno Parece que la cosa funciona Incluso en la encuesta Del CIS Decía un número importante De ciudadanos de este país Consideran que Aunque no haya gobierno El país funciona A ver, nosotros venimos Con una inercia De un gobierno Que se fue Y dejó unos presupuestos Preparados Y unas licitaciones Unos contratos Unas decisiones Que se habían tomado En su momento Para aguantar estos seis meses O el tiempo que hiciese falta Pero que esto se acaba Que el año que viene Que hay que hacer Presupuestos nuevos Que no hay gobierno Que lo haga Que hay que tomar decisiones Que hay que licitar obras Que hay que invertir ¿Quién decide Si invertimos en empleo O si invertimos en educación O si invertimos en En el ejército O en seguridad Tiene que haber un gobierno Entonces Estar como hemos estado Seis meses Donde los dos únicos candidatos Que tenían interés firme Por favor En los gobiernos Eran Pedro Sánchez Y Albert Rivera PSOE Y Ciudadanos Y el resto Han estado a ver las venís Yo creo que es necesario Ya de una vez por todas Que la gente O sea Que la gente no La gente tiene que ir a votar Nosotros los ciudadanos Tenemos que ir a votar Y los políticos Que salgan elegidos Tienen que ser generosos Y llegar a acuerdos Y formar gobiernos No podemos estar en esta situación Y creo Que lo que ha hecho Podemos Que durante mucho tiempo Pedía El anticipo de las elecciones Que durante mucho tiempo Dijo que en España Ya había una situación de emergencia nacional Que había que tomar una medida Drástica y urgente ya Y que se han tirado Seis meses Deshojando la margarita Para ver si forman o no gobierno Me parece que es reírse De los ciudadanos Y ciudadanas de este país Al igual que ha hecho Mariano Rajoy Al que el rey Le encargó hasta en dos ocasiones Que formase gobierno Y las dos veces dijo que no Entonces Ocurre Y no le entiendo Que Las posturas se han radicalizado Tanto en el PP Como en Podemos Y parece que Estamos A los ciudadanos Dividiéndolo en esos dos bloques Y hay que decir a los ciudadanos Que hay más opciones Y que el PSOE Es una opción seria De gobierno Responsable Y que somos uno de los partidos Que además Es artífice De la construcción del Estado Del bienestar que tenemos En este país Entonces Yo lo tengo claro A quién voy a votar Lo que le digo a mis vecinos Es que vayan a votar Es lo importante Sobre todo que se movilicen Que vayan a votar Porque es la única forma De hacer ver Que nos preocupa La situación de nuestro país Y de que necesitamos un cambio Y hay que ir a votar En el supuesto De que las próximas elecciones Den la estabilidad Oportuna Que por ejemplo Se ha conseguido Con Benalmádena ¿Qué sería lo primero Que el alcalde de Benalmádena Víctor Nava Le diría al gobierno De cara a los intereses De la localidad Para que se acometa De manera inmediata Lo primero El kilómetro 221 El kilómetro 221 Por supuesto Eso es lo primero Que le voy a pedir Al presidente de gobierno Vamos Dos días después ¿No alcalde? Bueno Es que Vamos a ver Aquí vino Mariano Rajoy Y nos engañó a todos En el año 2010 Diciendo que en su legislatura Se iba a acometer esa reforma Luego Paloma García Galvez La anterior alcaldesa Dijo que habíamos conseguido 2 millones Cuando esa obra vale 18 millones Y ya para reírse más De todos nosotros Licitan la obra Hace poquito Y le dan un plazo de ejecución De 57 meses Está hablando de 5 años Vamos a ver Yo lo primero que le voy a pedir Al presidente del gobierno Es que hay que agilizarlo Y ya Y que esa obra no tiene Más de año y medio Dos años Y hay que hacerla ya Que no podemos estar Postergando en el tiempo La solución de un problema Eso es lo primero Que le pediría evidentemente No deja de ser curioso Que estamos Con la sensibilidad En la Avenida del Sol Intentando hacer un boulevard Acorde Con lo ideal De una zona turística Y sin embargo Tengamos Tenemos un embudo Ahí va Con lo cual Todo se fastidia En el sentido filosófico Pero veámonos con positividad Y en la resta final De este espacio Alcalde Se ha cumplido Un año de gestión Por delante el segundo ¿A este segundo año ¿Qué le pediríamos? Bueno este segundo año Es cuando los vecinos Van a poder ver La planificación De este primer año Como te dije antes Paco El primer año Ha servido para planificar Lo que vamos a empezar A cometer durante la legislatura Porque hay que licitar Adjudicar Contratar Hay que hacer un presupuesto Sanear Gestinar Hay que consignar Efectivamente Ya te puedo decir Que para este invierno Vamos a tener Un plan de asfaltado El segundo Llegamos dos años De gobierno Y dos planes de asfaltado ¿Qué falta le hace al municipio? Vamos a tener La obra de remodelación De la avenida Antonio Machado Vamos a poner en marcha La remodelación De todos los LEDs Del paseo marítimo Vamos a poner en marcha La reforma De la plaza OLE Y vamos a cometer Una serie de reformas En las calles De Belomadena Pueblo A todo eso hay que sumar Que gracias a mantener Por debajo del techo de gasto Lo que es el presupuesto municipal Vamos a poder acceder Al superávit Y vamos a invertir En medios materiales Para los servicios operativos Y se está valorando La posibilidad De comprar tres barredoras Que este ayuntamiento No compra una barredora Desde hace 20 años Entonces vamos a invertir Por ahí Vamos a modernizar Y vamos a invertir En la modernización De la administración local Y vamos a intentar Que los vecinos Puedan pagar sus impuestos A través de una carpeta ciudadana Y vamos a invertir En tecnología LED Para el municipio O sea Este invierno Espero Que el 70 o el 80% De lo que te he dicho Este ejecutado En año y medio Dos años O sea que este invierno Tenemos para entretenernos Pues alcalde Como nuestro programa es semanal Lo iremos viendo Poquito a poco Para ver cómo van Los acontecimientos Y que todo vaya En favor de lo que denominamos Calidad de vida Y sobre todo De cara a nuestra primera industria Como es el turismo Con un verano De reto De ponernos En 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 De ofrecer Un municipio potente En su industria turística Y que así Lo vayamos viendo Día a día Gracias por estar con nosotros Gracias Y hasta una próxima ocasión A vosotros, Paco. Nueva semana que viene. Muchas gracias. Igual de noche.